Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el video del video que les traigo, es un poniendo a prueba de este delineador de V2, el de cera de abejas, el que es a prueba de agua. Este delineador lo tengo hace bastantito tiempo, pero no lo he usado mucho, entonces puede decirse que está casi que nuevo. Y lo compré, si recordarán, ese haul es bastante, bastante viejito. Lo compré en un kit que venía con la pestañina de V2, que también les puse a prueba, pero ya saqué para el deshaul. Hago aquí un paréntesis sobre el deshaul. De verdad, me desespera no poderles entregar aún las cosas que ya tengo regaladas por la cuarentena. Es como, o sea, me siento mal, pero con ustedes, porque de pronto piensan que no se los voy a dar, pero les juro que sí les voy a dar las cosas. Ahora sí, sigamos con esto. Venía con la pestañina, entonces pues salió muy económico. Las dos cosas me costaron creo que 20 mil pesos, 15 mil pesos más o menos. Sin embargo, estuve buscando, ya no está la promoción, y lo encontré en dos tiendas. La primera tienda se llama Beautyholics y está en 22 mil 200 pesos. ¿Qué? Un precio bastante más elevado al que yo lo compré. Y en otra tienda que se llama Tienda de la Belleza está en 18 mil 500 pesos. Siento que el precio está como mucho, de verdad, mucho más elevado de lo que yo lo compré. Creo que incluso en Dollar City lo pueden conseguir a 8 mil pesos por mucho. Y no es como nada en contra de las tiendas, no he comprado, no lo conozco, pero estaba buscando y pues fueron las únicas dos tiendas que me salieron. Entonces, si las cosas con este delineado resultan bien, pueden ir a buscarlo a Dollar City, porque Dollar City maneja esta marca, también Farma Todo, y Farma Todo siempre saca promociones. También en Jumbo todo el tiempo y todo el tiempo están sacando este tipo de kits. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Primero, vamos a ver cómo es la composición en general. Tiene aquí la franjita azul, lo cual nos indica que es a prueba de agua. Aparte, también dice delineador líquido de cera de abejas a prueba de agua. En el momento en que lo abrimos, pues saben perfectamente que no es nuevo. Lo saqué hace muchísimo, pero pues el uso que ha tenido ha sido muy, muy poco, porque he estado poniendo a prueba muchos otros delineadores. Entonces, pues no sé, como que nunca más lo volví a usar. Como pueden ver, tengo la cara con mis cremitas, absolutamente nada más. Me hice las cejas y me enricé las pestañas. No me puse polvo ni absolutamente nada. Está la crema, entonces pues eso es importante para que lo tengan en cuenta. Voy a batirlo bien por si se precipitó algún tipo de ingrediente. No sé si es el mío porque ya tiene un tiempo, pero veo que tiene grumitos. Creo que al inicio no tenía grumitos. Entonces sí, le salieron grumitos. Voy a batirlo mejor. Ahí salió un grumo. Si mal no estoy, al inicio no tenía ningún tipo de grumo. Es que ya pasaba mucho tiempo. Y voy a empezar a delinear. Bastante negro. Y ¡ay! Y demasiado preciso. Como les digo, o sea, yo lo compré y lo utilicé por mucho dos veces. Y así quedaría el delineado. Fue bastante sencillo de hacer. Vamos a hacer algo un tal interesante para comparar mejor, lo mejor posible. Y aquí tengo algunos de los delineadores que he puesto a prueba. Estos dos son de Oriflame, de la línea The One. Este es el Wonder Liner y este es el Eyeliner Stylo. Vamos a comparar qué tan negro es este de V2. Aquí está ahora este de Oriflame. Ahí lo retení tres veces. Y este que también es de Oriflame. Y esperemos a que esto se seque. Y vamos a ir viendo el delineador. No lo recordaba bien, pero me sorprende. Seca en mate. A comparación de este de Oriflame. Que este sí queda un poquitico satinado. Pero lo que sí me doy cuenta, ahorita que está seco, me voy a acercar. Es que tiene transparencias. Cuando lo estaba aplicando, pues no me di cuenta. Pero voy a intentar moldearlo para que no tenga esas transparencias. Porque hacen ver el maquillaje no tan elaborado. Y ahí ya estaría sin transparencias. Otra cosa que no me gusta es que me pinto las pestañas. Pero pues eso, eso no es como cosa del delineador como tal. Sino por mi amotricidad. Ahí está. No sé, me gusta. Es que no sé, yo nunca he sido como muy experta delineándome. Pero últimamente como que todos se me hacen fáciles de usar. Ahora lo que vamos a ver es algo muy importante. Y es la cuestión de las cosas que promete. Dice que la cera de abejas cuida la delicada piel de los ojos. La condiciona y humecta protegiéndola de las agresiones del medio ambiente. Su pincel le permite realizar trazos más finos. Eso es verdad. Brinda un color intenso y duradero. El color, aquí comparando, no se ha terminado de secar bien, bien, bien. Pero el color sí es más intenso que los dos de Oriflame. El de la mitad es el de B2 y los otros dos son de Oriflame. Siento que es más intenso, pero es más mate que el de B2. Pero el de B2 sigue siendo muy, muy mate. Pero entonces, por el momento, sí está cumpliendo con todo lo que dice. Lo que es importante, ya hemos hablado aquí muchas veces, es que no se comprometen con un tiempo específico. Sino que esto es como muy subjetivo de acuerdo a la persona. Dice duradero. Entonces, para mí, duradero puede ser, como ya les he mencionado, pero mucha gente es nueva. Entonces, les vuelvo a explicar. Para mí, duradero puede ser lo que es ir a la universidad. O sea, 8 horas diarias. Y para otra persona, duradero es 12 a 16 horas que esté en la oficina o, bueno, en el trabajo, en lo que se desempeñe. Entonces, esto es como muy subjetivo. Subjetivo. Y, pues, bueno, vamos a ver cuánto tiempo nos dura. Son las 9 y 35. Y ahorita tengo que hacer un trabajo, ahorita tengo más clases virtuales. Y después voy a estar haciendo TikToks como para moverme y que si no se ha corrido, pues tenga otra prueba, que es como el calor y la humedad. Y en la página también dice que es a prueba de agua. Entonces, vamos a hacerle también la prueba del agua. No solo duración, sino también la prueba del agua. Y ya. Entonces, nos vemos en un ratito. Bueno, acabé de hacer la prueba. La prueba del agua que ustedes vieron. ¿What? Es mucho más a prueba de agua que los otros dos. En serio, estoy en shock. Estoy en shock. El este Dairy Flame, ustedes van a decir, pues, si vieron ese poniendo a prueba, que sí había sido a prueba de agua. Sí, sí lo fue. O sea, ese delineador es a prueba de agua. Lo que pasa es que, como se me ha estado secando, porque ya se me va a acabar, entonces le he estado echando unas cosas, pues, para que no muera rápido. Por eso es que la prueba de agua de ese delineador, pues, ya como que falla. Pero, pues, lo importante aquí es esto. Pero, wow, o sea, vamos muy, muy bien. Hasta el momento solamente estaba en clases, haciendo trabajos, edité el video que vieron el viernes pasado. El ojo aquí... Ay, se corrió. No me había dado cuenta. De esta esquinita se corrió. Qué extraño, porque de la otra no. Me voy a limpiar a ver si se sigue corriendo. No he estado moviendo, me he estado solamente en clase y, pues, ahí se corrió. Ustedes vieron y se ve súper claro ahora que tengo el arito. Ahora sí me voy a ir a poner a grabar TikToks para ver si sudo, porque aquí en Bogotá estos días está haciendo mucho frío. Entonces, es muy difícil sudar. Y ya, son las 12 y 54. Ya casi iba a ser la una. Entonces, ya lleva casi cuatro horas. Vamos a ver cómo nos sigue yendo. Bueno, voy a prender aquí el arito. A ver si sí hace diferencia. Y ya son las 7 y 3 de la noche. Vamos como 10 horas del delineador. De este lado, espero que alcancen a ver que aquí se corrió un tricitito. Esto que se ve acá arriba es mi vena. ¿O no? No. Aquí se corrió. Eso no es mi vena. Aquí también se corrió. Y aquí abajito, muy, muy poquito. Y la verdad no estoy haciendo tanto, tanto ejercicio. Sino, pues, grabé ahí unos TikToks. Que ni siquiera fue como champeta o algo así. Que era como de full esfuerzo. Sino de un paso que se llama como jura. Algo así. Que es como música de Hawái. Se ve sencillo. Pero cansa. No sude mucho. Sí sude un poquito. Pero no sude tanto como cuando bailo champeta. Pero cansa las piernas. Es increíble. Y, pues, el paso no me salió así como, guau. Qué maravilla. Pero estoy aprendiendo. Me encanta aprender. Entonces, si quieren verlo, pues vayan a TikTok. Pues así iríamos. Diez horas. Algo de sudoración. Humedad. Mucho frío también hacia acá. El agua. También lo probamos. Entonces, cuando ya pasen 12 horas. Bueno, cuando ya me vaya a acostar a dormir. Vamos a ver qué termino opinando. Si más tarde se termina corriendo más. Sin embargo, debo admitir que creo que se iba a correr más. Porque, pues, tengo. Es una base jugosa. Jugosa. Hago referencia a cremas muy hidratantes. Entonces, no había como ningún tipo de polvo. O algo que lo mantuviera sobre una superficie sin grasa. Ahora sí, nos vemos en un ratito. Adivina quién casi se va a dormir. Y se le olvida grabar el final. Es tardísimo. Son las 11 y 17 de la noche. Aquí tengo mi espejito. Y voy a hacer zoom para que vean. Esta colita está desapareciendo. Ya se me corrió mucho abajo. Porque literalmente me estaba quedando dormida. Y me acordé. Voy a pasarle así el dedo. Y desapareció. Creo que también es como la forma de deshacerse. Como... Sí. O sea, no es que sea malo. Porque acuérdense que el de la mano. Sí. O sea, le hice y le hice con el agua. Voy a hacerlo rápido. Porque en serio estoy que me quedo dormida. Y me gustó mucho. No me acordaba que fuera tan bueno. Porque de hecho, no sé. Como que no le había puesto mucha atención. Sí, se los recomiendo. Y se los recomiendo también mucho. Yo creo que les va a gustar. Y me alegraría mucho que encuentren un producto así de bueno y económico. Sin embargo, no paguen tanto por él. Pueden encontrarlo en promociones. O hay alternativas. Me refiero a tiendas. En donde los van a conseguir mucho más económicos. Entonces no paguen la gana. O sea, sí es bueno. Pero pues, sí lo pueden conseguir más. Se fue la luz. Ay, qué susto. Pero ojalá no salga nada por ahí. Ay, qué susto. Pero sí lo pueden conseguir más económico. Pues sería muy bueno. Y ya, me gustó. Me gustó. ¿Qué pasa? Viene y se va. Bueno, ya. Prefiero acostarme a dormir de una vez. Entonces sí, espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like. Y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en muchísimas redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Y todos los links los vas a encontrar abajito. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más. Adiós. Ay, ya me... Volvió.